¿Qué tal chicos? En este vídeo vamos a ver una serie de ejercicios para fortalecer la mano y la muñeca. Si tenéis problemas al golpear los ejercicios, o sea, problemas en la muñeca, además queréis fortalecer los nudillos y la mano en general, estos ejercicios os van a venir de cine y sin más dilación que de comienzo la acción. Ponemos en cuclillas, manteniendo aquí una línea, vamos a aguantar la barra, ¿ok? No es esto, ¿eh? Es esto, desde aquí, ¿ok? Aguantamos aquí todo lo que podemos. Bien, el wrist roller o el roller de muñeca. Tenemos aquí este aparato, esto está enganchado, es muy fácil de hacer en casa. Está enganchado a una pesa de 10 kilos, ¿ok? Esto se trata de ir haciendo este movimiento y vamos subiendo la pesa. Es un trabajo de extensores de muñeca muy brutal. Vamos a darle calla. Hay algo que os pasa mucho y es que al golpear sin vendas, ¡boom! Se os dobla la muñeca así. Entonces, con estos ejercicios estamos fortaleciendo la muñeca. Y este específicamente viene genial para, ¡boom! Aprender a estabilizar en el momento del golpeo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? En lugar de golpear desde el sitio, o sea, si normalmente golpearíamos así, lo que vamos a hacer en este ejercicio es golpear desde menos distancia. Desde aquí, ¿ok? ¡boom! Golpeo. ¡boom! Golpeo. Desde aquí a un palmo de distancia, ¡boom! Golpeo. La mano semi relajada y ¡boom! Un palmo, ¡boom! Golpeo. Al principio, cuando empecéis, el palmo tiene que ser cortito, así. O sea, tiene que ser menos de una mano. ¡Shum! Desde aquí golpeáis. Desde aquí, ¡boom! Golpeáis. Desde aquí, ¡boom! Golpeáis. Desde aquí, ¡boom! Golpeáis. Bien, para el siguiente ejercicio tenemos que ponernos en posición de flexiones apoyando los dedos. Pero esta vez lo que vamos a hacer va a ser jugar desde aquí. ¿A qué me refiero con jugar? Vamos a cambiar la posición de las manos y aguantamos. Vamos a ponerlas más abiertas y aguantamos. Vamos a poner una delante y otra atrás y aguantamos. La otra diagonal. Ese es. Ya estamos trabajando los dedos, la mano y el antebrazo. Bien, para el siguiente ejercicio volvemos a situarnos en cuclillas. Agarramos la mancuerna y desde aquí... ¡Oh! ¡Ah! Este ejercicio me encanta. Bien, para el siguiente ejercicio enganchamos aquí la goma. Y desde aquí, desde esta posición, vamos a efectuar una flexión de muñeca, ¿ok? Y aguantamos aquí. Flexión de muñeca. Es un ejercicio para toda esta zona, para los flexores de la muñeca. También podemos trabajar, variando un poco el ejercicio, los extensores de la muñeca. Desde aquí, ¿veis? La muñeca la tenemos flexionada. Y extendemos y aguantamos. Volvemos, extendemos. Volvemos, extendemos. Volvemos, extendemos. Volvemos, extendemos. ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa tú? ¿Qué pasa tú? ¡Esa cinta ahí! ¡Esa cinta sí que te la has metido, eh! ¡Oh, el desplazamiento! Muchos ruidos y pocas muertes contigo, ¿eh? Bien, chicos, ya conocéis muchos las flexiones del halcón. Apoyamos los dos puños. ¿Ok? Desde aquí, en posición de flexiones, vamos a bajar rotando y subir. Bajamos y subimos. Bajamos y subimos. ¿Ok? ¡Esa cinta! Apoyamos los nudillos. Es un ejercicio también para los hombros y para el tríceps, pero también para la mano. A vez en cuando está bien someter a los nudillos a un poco de presión. Bien, chicos, vamos con un ejercicio que ya vimos en otro vídeo. Nos vamos a agarrar aquí con los dedos y vamos a jugar. O sea, nos aguantamos. Desde aquí. Cogemos y nos ponemos con tres dedos. Con dos. Bien, en este ejercicio vamos a hacer lo siguiente. Nos ponemos en cuclillas de nuevo. Apoyamos el antebrazo sobre el muslo. ¿Por qué nos ponemos aquí en cuclillas? Básicamente para tener un apoyo para el antebrazo. Si no, trabajaríamos en exceso los flexores del codo porque tendríamos que estar aquí, en isométrico. Entonces, eso no es lo que queremos. Apoyamos aquí. Dejamos caer la mano. Y... Hacia arriba, como si pegáramos un tiro. Arriba, arriba, dejamos caer la mano. ¿Ves? Y desde aquí. Arriba, 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 arriba. Bien, para el siguiente ejercicio necesitamos la barra. La dejamos caer. Y ojo a mis manos, ¿eh? Lo que vamos a hacer va a ser. Cerramos el puño. Agarramos aquí bien. Y... ¡Pum! Abrimos la mano. ¡Bum! Cerramos. ¡Pum! Abrimos. ¡Aaah! Cerramos. Bajamos. ¡Aaah! Cerramos. Bajamos. ¡Aaah! Este ejercicio podemos, obviamente, hacerlo con más peso. E incluso podríamos hacerlo en isométrico. Cuando ya las manos ya nos quemen, o sea, los antebrazos ya nos quemen. ¡Aaah! Aguantamos aquí. Y abrimos y aguantamos ahí. Y nada más, chicos. Estos han sido todos los ejercicios para la mano y el antebrazo. Espero que os hayan gustado, que los hayáis disfrutado, que los pongáis en práctica. Son muchos los ejercicios... Joder, tío, no puedo casi ni saqueados. Son muchos los ejercicios que podríamos hacer, pero estos son muy efectivos. Así que nada, a meterle caña, ya sabéis. Os dejo mi Instagram en la descripción. Y vamos a tope. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!